¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en el mismo local de siempre, en la máquina de 5, 6, 7 pelotas. Vamos a llevar a cabo otro reto a otro suscriptor que nos dice que ganemos las primeras 4 banderas aquí del tablero amigos. Es decir, Estados Unidos, Corea, Alemania e Inglaterra. Esperemos y lo logremos amigos. Vamos a jugar por 3, todo lo que vayamos ganando lo vamos a ir cobrando. Esta máquina ya nos dio una paliza en el video anterior. Si no viste cuánto apostamos y cuánto perdimos, chécalo en el video anterior amigos. Empezamos con los saludos. Un saludo a Juni, el crack, a Isai Núñez, a Irving Ramírez, a Lupe Luna y a Israel Martínez. Un saludo a todos ellos y ellas. Claro que sí, si quieres un saludo, escríbenos en los comentarios. Y si tienes algún reto, también déjalo ahí. Vamos a empezar amigos. Vamos a tratar de ganar estas 4 banderas en diferentes juegos por 3. y todos lo vamos a ir cobrando. Y hacedme mucha suerte amigos. Perfecto, nos regaló 4 banderitas. Vamos a enfocarnos en estos 4 amigos, así como nos los pidieron los suscriptores. Vamos a empezar por Estados Unidos. O el que se arme primero, porque entró la 6. Ahora la 11. Muy bien, la 9. Claro que sí, entró el bonus. Vamos a aventarlo a la 5. Para poder ganar la primera bandera. Vamos a ver. No quiero botar ahora. Vamos a comprarla amigos. La vamos a aventar hasta la 2 y la 7. Para que entre ahí la 1. Si no, todavía nos aliviana. Ahí Corea. Perfecto, cayó la número 1 amigos. Tenemos nuestra primera hilera de la primera bandera. Ya nada más nos falta Corea, Alemania e Inglaterra. Vamos a cobrarlo. Por favor, ahí en los comentarios solamente escríbeme si ganamos o perdimos en este video. Amigos, ese gatito estaba aquí un niño mirando cómo jugaba. Me andaba preguntando mucho y a mejor no pasé ese video. Porque me preguntaba mucho de cómo insertaba la pelota, cómo se juega, etc. Ya le expliqué pero fuera de cámara. También para que no lo escucharan aquí en el video. Ahora no nos regaló nada amigos. Vamos a tratar de armar un juego limpio. Alemania, entró los bonos. Muy bien, la 4. Entró la 13. De hecho no nos servía para nada. Pero bueno. Pero la 13 amigos. Vamos con el siguiente juego. Aquí ya no pudimos armar nada. Claro que sí estoy mandando los saludos también amigos. Lo que pasa es que empieza a saludar mínimo a 3, 4 o 5 personas por video. Ya que son demasiados los que piden saludos. No nos volvió a regalar nada amigos. Como pueden ver. Esta máquina está un poquito difícil. No sé que le movieron. Pero realmente yo siento que le movieron algo. Porque. Ya no entra por ejemplo. Las teletitas 7 y 8. Entraban demasiado. Ya casi no entra. De hecho me la regresa mucho por acá. Y un dolor de cabeza es la 11, la 14 y la 16. Botan demasiado. Pero ni modos. Vamos con el siguiente juego amigos. De hecho no entiendo tan bien por qué. El bonus está alto amigos. Está en 2,800. Es decir. Si ha ganado. Bastante dinero. Como para. Que no nos regale banderas. Nos llevamos un buen premio. Ahí tenemos que poder banderitas. Vamos a aventarlas aquí amigos. Vaya. Cayó la 16. Creo que voy a dejar un poquito de lado estas banderas que me faltan. Me voy a ir y concentrar por Argentina. O quizá el Brasil también se pueda armar. Cayó la 1 amigos. Sinceramente ya no sé ni por cuál irme. Vámonos por el Brasil. No puede ser. Salió. El bonus. Uy. Salió el otro bonus amigos. Se la termino. Tomino la 11. Se la llevó la 10 amigos. Vamos a comprarle una. Se la comió la maldita 5 amigos. Ni moros. Vamos a tener que comprarla. Vamos a clavarla ahí. Y insertarla en la 3 o en la 9. ¿Vieron qué simple entró? Nos dejó a una de estos amigos. Aunque ya se repitió a Estados Unidos. Números. Con números. Buenísima. Vamos cobrándolo amigos. Vamos con el siguiente juego. ¿Vieron? No me dejó ganar la argentina. Ni moros. Quizá me podría tardar mucho. Pero también no quiero hacer los videos tan largos amigos. Nos regaló 4. 4 banderitas de nuevo. Vamos a ver cuál podemos armar amigos. ¿Vieron cómo la escala demasiado por ese lado? No puede ser posible. Entró hasta ahí abajo. Pero no vamos a desanimarnos amigos. Vamos a seguirla. Cayó la 9. Cayó la 10. Lo veo muy difícil. Pero vamos a intentarlo. ¿Vieron? Ahora sí entrar la maldita 7. Ni modos. Vamos con el siguiente juego. Creí que iba a estar fácil sacarlas rápido. Pero por lo que estoy viendo amigos. Está algo complicadito. Pero hay que intentarlo. Este es lo único que traemos de presupuesto amigos. Para este video. Perfecto. Nos lo voy a regalar. Con luces. Vamos a clavarlo en la 8. A ver si entra. ¡Tac! No puede ser posible que hasta la 10. La 2 es buenísima. No puede ser ese 16. Entró hasta la 6. Entró la 4 amigos. No la voy a comprar. Vamos con el siguiente juego. ¡Buenísima! ¡Ni modos! ¡Perfecto! Vamos 3. ¡Inglaterra! Se la eché quedito. Pero. No entro amigos. Ojalá entra a esa 14. Como está haciendo mi dolor de cabeza. Pero no. ¡Perfecto! Como les había dicho amigos. Aquí bota demasiado. Esto nos benefició. Vámonos por la 4 o por la 9. Esperemos si caiga amigos. Se la llevó hasta la 6 amigos. ¡Buenos! Se la llevó hasta la 6 amigos. ¡A la madre! Vamos con el siguiente juego amigos. Ahora sí me hizo hacer un coraje. No puede ser que me haya hecho eso la máquina. Nada más dio vueltas ahí en la 9. Se columpió. Realmente ni entró. Y aquí lo que pasa es que no lo puedo empujar tantito. Darle un gopecito porque. También se llega a trabar. Vamos a ver. A la entre las 6. Nos la está llevando demasiado. Ni modo. La 12 muy bien. Hasta la 7. Ahora sí. Entró la mendiga 9. Pero no se la voy a comprar. Vamos con el siguiente juego amigos. Vamos a ver. Nos regaló las 3 que teña nos falta. Vamos a ver si se arma, amigos ¿Vieron? ¿Hasta dónde se la llevó? Ay, esta máquina como me hace hacer corajes, amigos ¿Vieron? ¿Vieron por qué me enojó, amigos? Esos calonzetes hasta acá Todas, todas las pelotas ya me las está mandando para acá, amigos Les digo que ya le movieron a esta máquina ¿Vieron cómo nada más se columpia? No, no, no puede ser Creo que vieron que le gané mucho, amigos En los videos anteriores Por eso ya me la movieron Pero vamos a darle batalla Vamos con otro jueguito Por lo menos me conformo con que nos recuperamos, amigos Al hacer este reto Ni una de esas, pero ni modo Vamos a ver, amigos Yo voy a ir por Turquía, amigos Voy a dejar como en el aire a estos dos Esa pelota rosita Me gusta demasiado A lugares que ni siquiera Pienso que vaya a entrar Y es donde entra Y es donde entra, amigos Vieron como se la llevó a la 6 Pero bueno Vamos a seguir ahí por la 5 No puede ser posible Pueden armarse todavía estas dos, amigos Vamos a ver ¿Vieron hasta dónde cayó, amigos? Hasta la 16 Le voy a comprar una Ni modo Tiene que entrar ahí la 5 o la 10 No puede ser posible ¿A dónde se la llevó, amigos? Vamos a intentarla Allá la 2 Ni modo Vamos con el siguiente juego, amigos Vean cómo nos dejó Vamos con los últimos juegos Vamos a ver qué se puede armar Y ahora no nos regaló nada Ya se llevó demasiado Y no nos sigue regalando nada Prácticamente este juego está perdido, amigos Vamos con el siguiente Ninguna de estas nos prendió, amigos No puede ser Ya me decepcionó esta máquina Vamos a ver si armamos el número Cayó la 4, amigos De hecho, la 3 está buenísima Déjenme ver Si traigo unas moneditas de más Creo que sí Vamos a comprarle la 5 Ojalá caiga, amigos Se la llevó la 11 Vamos a comprarla Si no, aquí despedimos el video, amigos Cayó la 5, amigos Por lo menos Son 7 numeritos Son 24 monedas Bueno, hasta aquí dejamos el video, amigos No pudimos cumplir el reto La verdad es que está difícil Está difícil todavía también la máquina Y pues por lo menos Nos llevamos algo de lo que apostamos Algo a nada Pues por lo menos Nos llevamos estas monedas Nos despedimos del video Y nos vemos hasta el siguiente, amigos Lo vamos a cobrar Hasta la próxima, amigos ¡Gracias!